¡Eso es el pueblo! ¡Y no terroristas! ¡Eso es el pueblo! ¡Y no terroristas! Desde tempranas horas de la mañana, continúan las protestas como parte del Paro Nacional. Hasta el momento, se han registrado 36 puntos interrumpidos, así lo informó la SUTRAN. El pueblo peruano lo que solicita es la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones para este 2023. En el primer día, las regiones de Puno y Arequipa fueron las que tuvieron más asistencia durante las marchas, además de registrarse manifestaciones violentas. En cuanto a Puno, el Paro Nacional fue acatado en su totalidad, y respecto a Arequipa, más de 500 personas bloquearon la vía Arequipa-Puno. Por otra parte, el Comité de Ronderos de 13 provincias de la región Cajamarca ha anunciado que se unirán a este paro a partir de este jueves 5 de enero. Luis Alvarado, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos, Defensoría del Pueblo, en recientes declaraciones indicó que no hay personas fallecidas ni heridas hasta el momento. Por otro lado, el subgerente de Supervisión Electrónica de la SUTRAN, Renzo Torres, señaló que las regiones de Puno y Cusco son las más afectadas, por lo que se está trabajando en conjunto con la policía para reanudar la tranquilidad. Finalmente, la presidenta, Dina Boluarte, instó a la población a la unidad y a la tranquilidad. Además, reiteró que no habrá impunidad para los culpables de las muertes sucedidas durante las protestas del pasado diciembre del 2022.